Les voy a compartir un software que tiene más de 10 años funcionando en el mercado y que le ha dado resultados a muchas personas y también a otras personas que lo han usado pero no han sabido la forma correctamente de usarlo, por así decirlo. Les voy a traer mi sugerencia, les voy a traer cómo usarlo y les voy a decir cómo con este software ustedes pueden mantenerse ganando constantemente sin necesidad de pagar un solo peso. Lo que pueden observar en mi pantalla, aquí, es la página principal de Seacode o Seacode, lo que no sabemos en inglés. Les voy a dejar el link en la descripción del video así que no tienen ningún problema y aquí como pueden observar todos estos pronósticos que están aquí son gratuitos, todos los pronósticos son gratuitos y les voy a enseñar cómo analizarlos y cómo predecir en base a ello. Lo primero que tengo que decirles amigos es que aquí es que siempre van a tener que usar un poco de su inteligencia y hacerme un poco más rentable. Ayer 16 de septiembre jugaban Unión de Santa Fe vs Newell's Oldsboy ellos decían que el primer tiempo quedaba 0-0 como podemos observar aquí el primer tiempo quedaba 0-0 y que el final del partido quedaba 2-1 ganando Unión de Santa Fe como podemos observar el segundo tiempo, el primer tiempo efectivamente quedó 0-0 y el segundo tiempo quedó 1-1 vamos a corroborar esta información, vamos a buscar aquí en Flashcore de rapidez vamos a buscar cómo quedó Unión de Santa Fe vamos a buscar Unión de Santa Fe, aquí está Fútbol Argentina un momento, aquí está vea, quedó 1-1 el primer tiempo quedó cuánto? primer tiempo 0-0 segundo tiempo 1-1 entonces como podemos observar aquí le acertó al marcador del primer tiempo con una seguridad del apostador de un 28,7% contra Racing Club contra el Susan Lorenzo el primer tiempo 0-0 como que quedó 1-1 el segundo tiempo 2-1 quedó así aquí en este le atino completos 0-0 primer tiempo 2-1 2-1 porque aparece en verde acá porque decía que ganaba Atlético Tucumán y efectivamente Atlético Tucumán ganó pero porque aparece en verde a pesar de que no se hayan marcado correcto el marcador correcto que ellos ponen yo lo utilizo cuando les decía en el video anterior de saber cómo será la naturaleza del partido el marcador correcto yo lo utilizo para saber cómo será el partido es decir que si ellos ponen que partido queda 2-1 ganando Atlético Tucumán yo no voy a poner 2-1 ganando Atlético Tucumán lo más probable es que ponga un gane empate Atlético Tucumán o ponga gane Atlético Tucumán sin empate ok para que me devuelven el dinero por acá más reconocido aquí este 86% de probabilidad decía que al final del partido quedaba empatado 2-2 quedó empatado 2-1 entonces Barça se dio quiero buscar un partido por lo menos de aquí está Bundesliga Hoffenheim vs Colón decía todo el tiempo que el primer tiempo ganaba Hoffenheim ganó 2-0 el primer tiempo Hoffenheim yo decía yo ¿qué hubiese hecho yo? gané empate Hoffenheim primer tiempo y no me complico y no 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 arriesgo tanto además de eso que el Colón decía que ambos marcaban también el final del partido también ambos marcaron le hubiese tirado por lo menos más de 2-5 goles o le hubiese tirado 1-5 en el primer tiempo o 2-5 en el segundo tiempo ¿a qué me refiero? que ustedes también coloquen de sus análisis aquí en este partido decía que quedaba 1-1 primer tiempo y que quedaba empatado en el segundo tiempo pero el Borussia Dortmund este pronóstico a pesar de ser de 70% de confiabilidad se perdió y esto estaba predecible que se iba a perder el Borussia Dortmund está en su casa yo no le voy a apostar que va a quedar empatado seco ni le voy a apostar que al empate a Friburgo a un Borussia Dortmund que está en su casa jamás lo haría entonces ¿qué hubiese hecho yo aquí? me he seguido por los goles porque que decía que habían 4 goles en el total del partido decía que había 4 goles ¿cómo hubiese ganado yo? mire 6 goles hubiese tirado 2.5 goles una cuota por ahí 1.60 1.70 y listo me conformo con eso el Mainz contra el Sturga decía que a 1-0 primer tiempo quedó 0-0 y 2-2 en el segundo tiempo quedó 3-1 otra vez 2.5 goles entonces cuando aquí me dice 2-2 yo le pongo 2.5 goles cuando me dice 1-0 le pongo menos de 3.5 si veo si lo complemento con mi análisis estos han sido los pronósticos del día 16 y esta es la forma que yo tengo de analizarlo aquí también no podemos ver otras apuestas o por ejemplo aquí decía menos de 2.5 goles como podemos observar y solamente hubo 0-1 menos de 2.5 goles 0-1 todo esto aquí over más de 2.5 goles 3.5 over 2.5 over 3.3 3.3 a 0 más de 2.5 goles under menos de 3 goles menos de 2.5 goles aquí se dio también entonces también este software sube todo eso tiene en cuenta muchas cosas espero que lo sepan utilizar y creo que y que ganen mucho dinero con esto a qué me refiero entonces en conclusión de que a pesar de que aquí les digo un marcado correcto y le diga quién va a ganar lo que yo quiero es que se hagan una idea de cómo ellos creen que va a ser el partido si creen que va a ser un partido abierto como este o si creen que va a ser un partido que va a quedar cerrado como este 0-1 ok mira la diferencia lo que yo quiero que sepan es que si va a ser un partido cerrado como este que es 0-1 o si va a ser un partido bastante abierto como este que puede quedar 2-1 entonces en base a eso ustedes toman sus decisiones pues apuestan más de 1-5 apuestan más de 2-5 apuestan ganan empate al elevar otro equipo y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya servido un saludo hasta la próxima suscríbanse que siempre les traigo buen contenido y es la forma que ustedes tienen de decirme gracias por este contenido hasta la próxima